Divisores comunes de 22 y 10. Primero se empieza hallando los divisores del menor, o sea del 10. ¿Qué números los dividen exacto? Un método es así, probando con el 1 primero. 10 entre 1, exacto, sale 10, ¿verdad? O sea, sí, sí es divisor. Como 10 entre 1 es 10, el 10 va quedando por acá. Después del 1 se prueba con el siguiente, o sea, con el 2. ¿10 entre 2 es división exacta? Sí, porque 10 entre 2 es 5, y ese resultado 5 viene por acá. Después del 2 se prueba con el 3, pero 10 entre el 3 no es división exacta, ¿verdad? No te va a salir residuo 0, tampoco entre 4. Y entre 5 ya no es necesario probar porque ya está presente aquí. Así que estos son sus únicos divisores del 10. Ahora, de ellos, 22, ¿entre cuál de estos números se puede dividir exacto? A ver, ¿22 entre 1 se puede? Sí, por eso 1 va. 22, si lo divides entre 2, también va a salir exacto. Pero 22 entre 5, ahí sí que no te va a salir exacta la división. No te va a salir residuo 0, tampoco entre 10. Por eso, solamente 1 y 2 son sus únicos divisores comunes. Gracias. 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 Gracias.